Esto es Max La Voz Deportes y hoy América de Cali hará su primer partido en la Liga Águila 2 frente a Leones Fútbol Club en el Pascual Guerrero a las 8 de la noche. Pedro Felicio Santos ha dado una posible formación para el partido de hoy a la noche en el estadio en la cancha del Pascual Guerrero y la posible es la siguiente, Carlos Bejarano en el arco, la pareja de centrales va a ser Danilo Arboleda junto a Anderson Zapata. Por izquierda Pablo Armero y por derecha irá Jonathan Pérez. Los dos volantes de marca va a ser Alejandro Bernal, junto a él va a estar Juan Nieva, el sub-20 del conjunto Escarlata que hace poco fue subido al equipo profesional. Más adelante estará Brian Angulo junto a Jefferson Cuero y los de ataque va a ser Cristian Dahome Dahome que fue quien marcó el gol en el empate frente a Nacional en el último partido de pretemporada en Estados Unidos en Houston y Jose Cox, recordemos que América no tiene delanteros top, solamente está Jose Cox. El resto Cristian Martínez Borja sería jugar a préstamo por un año con opción de compra a la Liga Universitaria de Quito. Esta es la gran novedad por parte de Cristian Martínez Borja que no continúa en América de Cali. John Quiñones, lateral izquierdo que ya firmó con América de Cali a préstamo por un año, todavía no se pone a tono por eso no está dentro de los convocados. Jesús Cabrera y Afimile Rivas pagan fecha de suspensión. Rivas fue suspendido en la última fecha con América de Cali y Jesús Cabrera acumuló tarjetas amarillas cuando hacía parte del Once Caldas. Hay que recordar que tiene América dos jugadores en la selección sub-20 que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ambos jugadores que están suspendidos pueden estar habilitados por lo que acabo de comentar, pero al parecer el técnico portugués va a preferir que estos dos jugadores paguen su fecha de suspensión, paguen la fecha que deben para estar limpios, habilitados para los próximos partidos que quizás tengan los clásicos. Recordemos que aquí en el Pascual Guerrero van a estar los grandes Nacional, Santa Fe, Deportivo Cali y demás. Ya para terminar, Diego Erne, el defensa central argentino, no se recupera de una dolencia que tiene, al igual que Johnny Mosquera y Jalmison Rivera. Estos jugadores siguen por fuera de la América de Cali. Esta es la información del conjunto de Escarlata para el partido de hoy, previa para el partido de hoy, frente a Leones. Esperemos que América de Cali demuestre por qué es uno de los grandes del país, vuelva a recuperar la memoria histórica que han enamorado tantos hinchas, no solamente en el país, sino todo el planeta Tierra. Recuerden, esto es Max La Voz Deporte. Si les gustan, dejen en la caja de comentarios sus pensamientos, qué les parece en esta posible formación, quién va a ir al estadio hoy en el Pascual Guerrero frente a Leones. Y me despido de ustedes. Recuerden compartirles, suscribirse y un saludo a todos. Esto es Max La Voz Deporte.